En el corrimiento de Caracolicito, Jurisión del Copey, fue capturado con orden judicial Carlos Alberto Pertuz Niño, de 37 años, quien tenía una orden judicial vigente por el delito de acto sexual violento con menor de 14 años agravado. Se estableció que la orden fue emitida por el juzgado primero penal con función de control de garantías de Bayupar. Carlos Alberto Pertuz Niño fue dejado ante la autoridad solicitante y en las próximas horas será llevado ante un juez de garantías. Es de agregar que el sindicado fue capturado en un puesto de control de la Policía Nacional mediante de registro a personas en zona rural del Copey.